México y la anfitriona Japón, que perdió en semifinales ante España, 0-1, jugarán por la medalla de bronce hoy a las 11 horas, lo que sin duda no será un buen augurio para ninguno de los dos equipos. Queríamos estar en otro partido, pero esta es la final que tenemos que jugar, dijo en rueda de prensa el entrenador de México, Jaime Lozano, que anunció su marcha de la selección tras los Juegos de Tokio. Si los mexicanos ganan la medalla de bronce, lograrán su segundo mejor resultado olímpico tras ganar el oro en Londres 2012, mientras que los japoneses empatarán el tercer puesto logrado por México en 1968. Kubou, que no brilló en el partido contra la Rosita como lo hizo en los primeros encuentros del torneo, buscará recuperarse después de haber sido muy perjudicado por el gol de su compañero Marco Asensio en la prórroga.